En esta noche, la conferencista invitada es la doctora Viviana Pinzón Valderrama. La doctora Pinzón es médica radióloga y jefe de la sección de imagen torácica. Trabaja en el departamento de radiología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es además directora del posgrado en radiología en la Universidad del Bosque, en la ciudad de Bogotá, Colombia. La doctora Pinzón nos presentará en esta noche la conferencia Cómo preparar un departamento de radiología frente a la pandemia. Medidas de bioseguridad. Doctora, adelante con su presentación. Bueno, muy buenas noches a todos los asistentes. Antes, pues primero que todo, un agradecimiento a la Asociación Colombiana de Radiología por la invitación a formar parte de este grupo y al comité científico que ha preparado estas conferencias para prepararnos para esta pandemia. Bueno, la conferencia que vamos a ver el día de hoy se llama Cómo preparar un departamento de radiología para la pandemia COVID-19. Y vamos a hacer algún énfasis en las medidas de bioseguridad, pues que con el comité científico pensamos que era de importancia. Un segundo que no puedo pasar la diapositiva. Entonces, como introducción, podemos decir que la pandemia por el coronavirus o COVID-19 comenzó en diciembre, en el 2019, en la ciudad de Wuhan, la provincia de Wuhan, en China Central. Y desde este momento, la mayoría de los países han tenido aproximadamente dos meses para preparar sus respuestas a la pandemia. Y es posible que en América Latina, pues este tiempo haya sido un poco mayor. En general, esa preparación, pues tiene que ver con las políticas que siempre han sido dirigidas desde los principios de la salud pública y han sido dirigidas en general por los gobiernos. Y esa información, pues digamos, se ha bajado a través de los ministerios de salud y de los hospitales hasta llegar a nosotros, en este caso, a los departamentos de radiología. Pero, ¿cómo es esa preparación radiológica? Y la idea es que al terminar esta conferencia, pues nuestra imagen o nuestra idea de cómo preparar sea diferente a la imagen que estamos viendo a la izquierda. La preparación radiológica es un conjunto de políticas y procedimientos aplicables a los departamentos de imágenes diagnósticas para mantener la prestación continua de los servicios durante la pandemia. Y esto se enfoca en dos aspectos importantes. Uno, es apoyar directamente la atención de los pacientes con COVID-19. Y segundo, mantener el diagnóstico radiológico y el apoyo intervencionista, de radiología intervencionista al hospital y en general a los sistemas de salud. Lo que les voy a presentar ahora son algunas recomendaciones de la literatura, especialmente paneles de expertos de algunas sociedades de imágenes que han escrito acerca de cómo preparar esos departamentos de radiología. Es importante tener en cuenta que esa información definitivamente es cambiante y que todos los días, pues estamos sometidos a nueva literatura que nos dé herramientas posiblemente para tomar decisiones iguales o diferentes. Lo otro importante es que las políticas en el control de infecciones pueden variar en los diferentes países o regiones. Y sé que en ese momento hay personas conectadas de Latinoamérica. Luego, la idea es que cada uno aplique estas medidas generales seguramente a sus políticas específicas y pueda contribuir, ya sea en la preparación de su departamento o como persona, como radiólogo, cómo puede ayudar a formar parte de estos equipos. ¿Cómo son los servicios de radiología en Colombia? Posiblemente no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. En general, podemos tener tres grupos de departamentos o servicios de radiología. Uno, que son aquellos en los cuales se atienden exclusivamente pacientes ambulatorios. Otro grupo de departamentos en los cuales la práctica es exclusivamente hospitalaria. Y habrá un tercer grupo de servicios de radiología en los cuales hay una combinación entre la atención de pacientes ambulatorios y pacientes hospitalarios. La invitación es que cada uno, en la medida que desarrollemos las diapositivas, pues mire cuál de estas políticas o de estas oportunidades se puede aplicar a su departamento. Y del lado de la columna a la derecha, pues tenemos que esos departamentos de radiología cuentan con un personal asistencial que estará dado por los radiólogos, los tecnólogos, las enfermeras, un personal administrativo en el que se incluyen las recepcionistas, los facturadores, las secretarias, las personas del aseo. Y en otros grupos también vamos a tener el personal en entrenamiento, los estudiantes, los internos, o los residentes, los enfermeras. Bueno, estos grupos y esta bibliografía y estos paneles de expertos hablan de prioridades que las he mostrado en esta diapositiva. Entonces, tenemos bioseguridad, detección temprana de la infección por COVID, cómo vamos a trabajar en nuestros programas de residencia, cómo y dónde hacer radiografías y tomografías, cómo prestar la atención del paciente crítico, preocupaciones por la salud física y mental de las personas que trabajan en un departamento de radiología, cómo es la comunicación y la planeación y protección del staff. Y bien son prioridades, realmente es difícil darle mayor o menor importancia a cada una de ellas porque seguramente que todas van a estar en un mismo nivel y darles una categoría, pues no sería algo ideal. Entonces, vamos a desarrollar cada una de ellas teniendo en cuenta esa consideración y vamos a comenzar por las medidas de bioseguridad. En general, tenemos que hay cuatro medidas transversales de seguridad. La primera es la higiene de manos. La segunda es el uso de elementos de protección personal. La tercera, controles administrativos. Y la cuarta, controles ambientales y ingeniería. Me voy a referir en detalle a cada una de ellas para hacer un poquito más de énfasis. Entonces, la primera medida es la higiene de manos y fue realmente lo primero que aprendimos de esta pandemia y es que el pilar fundamental en la contención o en la prevención de las infecciones es el lavado de manos. Entonces, los departamentos de radiología deben tener una intensificación de esa estrategia en el lavado de manos. Tienen unas técnicas, tienen unos momentos. Entonces, es importante intensificar en esa estrategia. En general, la higiene de manos, pues es un método sencillo, barato de controlar la infección, pero realmente tienen poca adherencia. En esto, por ejemplo, en mi departamento, cuando se hacen hecho las mediciones de control de adherencia, pues quiero decir o reconocerlo que tal vez el grupo de radiólogos es el que menor adherencia tiene al lavado de manos. Y el primer puesto se lo llevan las enfermeras porque son las personas, digamos, más juiciosas en la adherencia a estos protocolos. Es importante, entonces, que los departamentos dediquen tiempo, dediquen tutoriales en hacer educación, control y cumplimiento de las medidas de bioseguridad, específicamente en lo que se refiere a la higiene de manos. El segundo pilar, hablamos de los elementos de protección personal. ¿Qué son los elementos de protección personal? Entonces, corresponden a la ropa o el equipo utilizado por los empleados para la protección contra materiales, en este caso, infecciosos, que deben ser utilizados de acuerdo al escenario de exposición. Y eso es una definición del Centro de Control de Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos. Entonces, en los departamentos de radiología, ¿cuáles son los elementos de protección personal que vamos a usar? ¿Cuáles va a usar el tecnólogo? ¿Cuál la enfermera? ¿Cuáles los radiólogos? Y es lo que vamos a ver en adelante. Entonces, tenemos primero las mascarillas. Y hablamos de dos tipos de mascarilla. La mascarilla quirúrgica o le vamos a poner también convencional. Y la segunda son las mascarillas N95. Y estas últimas están limitadas o están recomendadas mejor para aquellas personas que hacen procedimientos con aerosoles. El segundo elemento de protección personal son los guantes. Los guantes no necesariamente tienen que ser guantes estériles. El tercero es la protección ocular, que puede ser dado por una careta o un visor o unas gafas personales. El cuarto elemento son las batas, que son batas de protección, que pueden ser batas preferiblemente antifluidos y pueden ser idealmente también estériles. Las polainas o botas. Y el gorro es un elemento de protección personal que es opcional. Esos elementos, ahí tengo la referencia, han sido validados por el Consenso Colombiano de Infectología, pero también los encontramos en algunas páginas de la Asociación de Radiología en Norteamérica. Entonces, esos son los elementos de protección personal que necesitamos los departamentos de radiología para atender esta pandemia. Esa es una imagen también, y claro, en RCNA también hay una parecida. Esa es del Consenso Colombiano de Infectología en los elementos de protección personal que deben usar las personas en los diferentes escenarios clínicos. Y me voy a referir solamente a este, que son las secretarias, entre las cuales tienen su vestido o su uniforme y van a usar la mascarilla quirúrgica. Y el otro grupo en el que estaríamos los profesionales de la radiología, es decir, los tecnólogos, las enfermeras y los radiólogos, corresponden a este grupo que es el que está en la parte superior y se llama trabajador de la salud en contacto directo con el paciente en procedimientos que no generan aerosoles, como por ejemplo tomar una radiografía de tórax o un tag de tórax. Entonces, vamos a mirar un poquito en detalle este grupo de personas, de profesionales de la salud que son los que realmente nos identificamos. En dos, trabajador de la salud en contacto directo con el paciente en procedimientos que no generan aerosoles. ¿Cuáles son los elementos de protección personal que debe utilizar? Entonces, hablamos de una mascarilla quirúrgica o mascarilla convencional, debe usar visor, careta o gafas, una bata que debe ser de manga larga, los guantes que no necesariamente tienen que ser estériles, un vestido quirúrgico que debe ir debajo de la bata y las polainas y el gorro ya dijimos que era opcional. Específicamente para esto quiero contarles que en la fundación utilizó una estrategia y es que todas las personas, incluyendo enfermeras, médicos que laboran en el servicio de urgencias y esta medida también se extendió a todos los residentes, es que en la mañana o cuando lleguen a recibir su turno, van a una área específica, les dan un vestido quirúrgico que es con el que deben permanecer en el hospital y cuando termine la jornada, entregan nuevamente su vestido y deben salir, digamos, con una ropa diferente. Entonces, esto es una medida importante y así, con esas características o con esta imagen, es que el tecnólogo, por ejemplo, debe tomar una radiografía de tórax o una tomografía, pues en este caso de tórax, o la que sea. Hablamos de que había cuatro pilares y el cuarto, entonces, son los controles administrativos y aquí se están involucrando otras personas de los departamentos de radiología. Es importante garantizar la disponibilidad de los recursos. Entonces, les mostré o les conté el ejemplo de los vestidos quirúrgicos, es solamente, pues, una iniciativa, pero sí es importante que desde el punto de vista administrativo se garanticen esos recursos. Lo segundo es garantizar la infraestructura adecuada, es decir, dónde están las gafas, en qué lugar se van a disponer, los guantes, las polainas, cualquiera que sea el mecanismo que su hospital o su departamento usen para un uso racional de los elementos de protección personal. Y lo otro es la capacitación del hospital. Eso sí es muy importante. Con esto, la recomendación es en la mayoría de los centros hospitalarios grandes, y si no lo tiene, también puede ayudarse con los comités de infecciones o con los comités de pandemia, es capacita a las personas en cómo usar los elementos de protección personal. Es diferente cómo se ponen a cómo se quitan. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la secuencia que debe usarse para ponerse el equipo de protección personal. Tiene un orden. Lo primero que deben ponerse es la bata, y la bata, como ven en la figura, pues, debe amarrarse en la parte posterior, debe tener unas cintas que se amarran en el cuello, y unas segundas cintas que se amarran alrededor de la cintura. Lo segundo que debe ponerse el personal es la mastarilla. El tercero son las caretas, y por último los guantes, y miren que los guantes deben ir por encima de la bata. Entonces, también hay que entrenar a las personas y entrenarnos nosotros en la manera como debemos colocarnos los elementos de protección personal. Pero, como les dije, es diferente ponerse que quitarse. Entonces, la secuencia para quitarse los elementos de protección es diferente. Lo primero que hay que quitarse son los guantes y ojalá utilice una técnica cerrada de tal manera que la parte externa de los guantes que está contaminada, pues, usted no la toque con sus manos. Lo segundo que debe hacer es quitarse las gafas protectoras o la careta y debe quitárselas teniendo en cuenta que hay una porción externa que ha estado en contacto con el paciente, que puede haber estado en contacto con el paciente y que es un área que está contaminada. Entonces, debe hacerlo así como la mascarilla, digamos, de las porciones laterales o de las bandas que pueda tener la careta o las gafas. En un tercer punto debe quitarse la bata y en un cuarto la mascarilla o respirador o lo que, digamos, en este momento se esté usando. El cuarto control, hablamos, de referente a la bioseguridad, son los controles ambientales y ingeniería. ¿Y eso qué es? Entonces, el objetivo de este control ambiental es reducir la propagación de patógenos y la contaminación de superficies inanimadas a través de la limpieza y la desinfección. ¿Eso qué significa? Que usted debe limpiar o asegurarse que las personas del aseo limpien y aumenten la frecuencia de limpieza de los teclados. Por ejemplo, para nosotros, radiologos, es muy importante los micrófonos de los mouse y en general de todas esas superficies inanimadas donde el virus puede quedarse a superficies de plástico, sean superficies de metal o lo que sea, pero debemos asegurarnos de hacerlo con alguna frecuencia y hay que disponer administrativamente de las personas que lo hagan y de los elementos para que puedan hacer una muy buena limpieza. El otro punto acerca de las medidas de bioseguridad es hablar de la limpieza y la desinfección de los equipos. Entonces, es importante reconocer que todos los elementos o todos los equipos, llámese ultrasonido, llámese una cámara convencional de radiología, un equipo portátil o un tomógrafo, pues deben hacer una limpieza después de haber atendido un paciente con suspecha de COVID-19. Esta limpieza y desinfección dura más o menos entre 30 a 45 minutos. En general, las talas, por ejemplo, deben lavarse con agua y con jabón. ¿Qué soluciones utilizar? Entonces, pues digamos que usted tendría dos posibilidades. Una es pregúntele inicialmente a su proveedor cuál es la solución con la que recomendaría hacer la desinfección de sus equipos. Nosotros, por ejemplo, la fundación utilizamos unas soluciones de amonio cuaternario, pero hay otras como por ejemplo las que aparecen aquí, el alcohol etílico o el alcohol isofropílico que también sirven y con unas diluciones diferentes para la limpieza de los equipos. Entonces, una vez utilizado el equipo portátil, una vez utilizado la cámara de rayos X o el tomógrafo, debe hacerse una limpieza profunda. La limpieza incluye las paredes, incluye los pisos, incluye las consolas de trabajo, incluye el obturador con el que se tomó o con el que se hizo el disparo de rayos X y eso pues es importante considerarlo porque como les mencioné pues este procedimiento dura alrededor de 30 o 45 minutos. Bueno, sigamos entonces en nuestras prioridades. Vamos a hablar acerca de la detección temprana. ¿Qué es eso de la detección temprana? Y en esto es importante y tal vez es de mucha mayor utilidad para aquellos departamentos en los que atienden pacientes ambulatorios. Cuando usted atiende pacientes ambulatorios y tiene la posibilidad de hacer un call center y además tiene la posibilidad de confirmar las citas, en ese momento de la confirmación de las cintas la persona que lo hace debe preguntarse si el paciente tiene síntomas respiratorios o no. Ese es el primer punto donde usted empieza la detección temprana y además también la prevención de la transmisión. Adicionalmente otras preguntas que otras recomendaciones que se deben hacer al call center es que por ejemplo las personas si no tienen ninguna discapacidad vayan solas a su cita y se recomienda que solamente las personas que tienen alguna discapacidad los adultos mayores o los niños vayan acompañados al hospital y únicamente lo hagan de una sola persona pues para disminuir o para mejorar ese aislamiento social. Un segundo paso en esa detección temprana son nuestras recepcionistas. Entonces el control y la recepción también se hace. Hay algunos modelos de instruir a las recepcionistas con la aplicación de una encuesta. En algunos momentos y de pronto ya hoy no sean tan válidos les preguntábamos a los pacientes y entrenábamos a las recepcionistas en primero preguntar al paciente si tenía síntomas respiratorios, segundo si había tenido viajes frecuentes o había regresado a viajes de digamos los primeros países como China, Italia, Francia, España en los que se recomendó el aislamiento o si tenían familiares o personas cercanas que estuvieran con infección por COVID. Entonces todo esto realmente lo que contribuye es a una a una detección temprano el aislamiento social en la recepción. Realmente nosotros cambiamos el mobiliario en la recepción. Esto es una imagen de la recepción de la ideología y pues pusimos unas sillas diferentes de las que teníamos originalmente de tal manera que buscáramos esas distancias entre los pacientes o inclusive sus acompañantes. Entonces también pues un ejemplo de cómo contribuimos a ese aislamiento social en la recepción. Bueno, ¿cuándo y dónde hacer radiografías y tomografías? La doctora Liliana Arias ayer nos dio una conferencia sobre las indicaciones y las manifestaciones radiológicas y realmente pues por eso no voy a referirme a eso en la noche de hoy. ¿Cómo empezamos a hacer? Entonces lo primero que hicimos fue una comunicación o una reunión multidisciplinaria con los grupos de urgencias, con los grupos de medicina interna, de neumología, de cuidado intensivo para ponernos de acuerdo en cómo íbamos a hacer las radiografías de los pacientes, cuál era el mejor sitio y cómo iba a ser digamos ese flujo de los pacientes. Las recomendaciones es que el estudio de la radiografía de tórax usted puede utilizar realmente lo que más le convenga a su departamento. Puede usar un equipo portátil que es lo ideal en general porque la desinfección es mucho más rápida que una sala de radiología convencional pero también puede hacerlo en ella. Es importante que tenga presente que las imágenes deben realizarse en los sitios de menos tráfico peatonal. Considero un área de aislamiento para nosotros específicamente en el primer piso y con una comunicación directa con urgencias tenemos un equipo de radiología convencional y de tomografía y nosotros determinamos esa área de aislamiento solamente para atender los pacientes con sospecha confirmados de COVID-19 pero la idea es que usted haga un ejercicio en su departamento cuál sería la mejor manera de atender a esos pacientes. Recuerde el objetivo es limitar el tránsito de pacientes contagiosos y la posible exposición de otros es decir procure no mezclar el paciente ambulatorio con el paciente de urgencias ni tampoco el de urgencias con el hospitalizado es decir haga una ruta de trabajo en la cual pueda cumplir este objetivo. Bueno nosotros hicimos un flujograma de pacientes que también se los voy a mostrar que es importante pues digamos como para que haya un orden y un análisis en esos pacientes ¿qué sucede cuando hay una orden médica ya sea de una radiografía de una tomografía de un ultrasonido? Voy a mostrarles aquí el ejemplo de una radiografía de tórax hay una solicitud de una radiografía de tórax en urgencias entonces aquí tenemos RX bueno podemos tener tres ámbitos la radiografía se solicitó desde urgencias la radiografía se solicitó desde un paciente hospitalizado o la radiografía se solicitó desde la unidad de cuidado intensivo entonces en cada una de estas de estos sitios pues sabemos quién va a tomar el examen cómo lo va a tomar y aquí están las medidas y los elementos de protección personal y las medidas de bioseguridad que hablamos hace un momento aquí para los pacientes hospitalizados y aquí para los pacientes en uso y lo mismo sucede con los estudios de TAC hemos tenido que hacer resonancia hasta ahora a esos pacientes y los estudios de ultrassinio también aquí es muy importante la comunicación que usted tenga con sus médicos tratantes en verificar digamos la pertinencia de las órdenes es importante por ejemplo a veces las radiografías desde un principio son anormales y posiblemente no haya necesidad de tomarle tomografía al paciente o sea un escenario pues diferente y haya que hacer la tomografía entonces aquí la invitación es a haga un flujograma de los pacientes de cómo va a ser la atención de los pacientes y además converse con sus equipos multidisciplinarios y con sus equipos tratantes bueno planeación y protección del recurso humano es pues realmente un punto muy importante y es cómo vamos a proteger el recurso humano si nosotros estamos sanos pues vamos a poder atender a los pacientes algunas consideraciones generales para la protección de ese recurso humano es que buscamos que haya una disminución del riesgo y una disminución de la exposición en un momento pues si esto ya con nuestras fronteras cerradas tal vez pues ya no aplicaría pero se hizo en su momento era la restricción de los viajes académicos entonces las personas que iban a los diferentes congresos o que llegaban inclusive no solamente viajes académicos y comerciales pues la recomendación era restricción en estos viajes hoy todos ustedes conocen que pues realmente todos los eventos de radiología pues se han cancelado o han cambiado sus fechas y la otra consideración es que las personas que por algunas circunstancias se encontraban de viaje pues debían cumplir la cuarentena al regreso sobre todo de esas zonas especiales las segundas recomendaciones que se hicieron era no vamos a hacer reuniones grandes piense usted en su departamento cuántas reuniones hace semanales con qué número de personas lo hace y lo primero era no reuniones grandes y reuniones más grandes digamos que inicialmente se limitó a un número de 10 personas es decir no más de 10 personas en una reunión y aquí empieza pues toda la estrategia de las reuniones virtuales con las diferentes plataformas que hay disponible para poder seguir en esa comunicación y en ese trabajo a través de las comunicaciones virtuales y otras opciones entonces hay disponibles para proteger ese recurso humano entonces salas de lectura aisladas o únicas entonces si usted tenía la posibilidad de tener esas salas con buena ventilación o en áreas apartadas del hospital puedes utilizarlas para disminuir el riesgo y la exposición de su persona trabajo en casa muy importante sobre todo en aquellas personas que tenían que cumplir esos aislamientos preventivos y cuando también era necesario pues satisfacer las necesidades clínicas pues que no eran cubiertas por las personas que están en el hospital el siguiente punto crear un cronograma de llamadas de respaldo idealmente por secciones para cubrir enfermedad cuarentena y todo es muy importante en la planificación nadie se quiere enfermar y ojalá que nunca tengamos pues esa condición pero ante la probabilidad de que alguien del grupo se enferme o que tenga incapacidad o que tenga que ayudar a alguien de su familia es muy importante que se formen grupos de trabajo que se formen horarios de trabajo siempre pensando en tener un respaldo por secciones de ese grupo de personas medidas de aislamiento social y consultas telefónicas a veces pues uno se ve enfrentado a que llegan a consultarle por alguna paciente en particular y vienen dos o tres personas entonces la idea es pues usted debe de todas maneras responder esas consultas pero busque otras estrategias como estrategias telefónicas o que solamente digamos sea un menor grupo de personas el que vaya a hacer una consulta de su de su paciente bueno y el paciente hospitalizado que como vamos a atender ese paciente hospitalizado entonces desde el punto de vista de equipo nosotros hemos asignado un equipo de radiología portátil para atender los pacientes hospitalizados bien sea en hospitalización general llamémoslo así o en hospitalizaciones en habitaciones de cuidados intensivos y eso es una cosa que realmente he aprendido ahora participando en la en la revista y es que hay un sitio físicamente destinado para las habitaciones de los pacientes con COVID pero en general ahí también hay como dos subgrupos es decir aquellos pacientes que tienen confirmada la enfermedad o que tienen una alta sospecha de tener por ejemplo aquellos que están esperando los resultados de la PCR y otro grupo que siendo sospechosos pues su sospecha es menor y también físicamente los han distribuido en áreas diferentes entonces para esos dos grupos de o tres grupos de pacientes hemos destinado un equipo portátil es muy importante también miren aquí el entrenamiento del radiólogo perdón del tecnólogo en el uso de los elementos de protección personal cuando va a esas unidades a tomar los estudios en general pues digamos que en el hospital hay personas que están ayudando a los tecnólogos a colocarse sus elementos de protección personal y en el caso de los pacientes de unidad o intensivo y que estén en ventilación mecánica pues también hay alguna persona que los ayuda a movilizar el paciente durante la toma de la radiografía bueno comunicación y manejo de la información esto sí es un aspecto que en mi opinión es muy importante en la medida que yo me he sentido informada me he sentido tranquila y creo que muchas personas también pueden compartir ese pensamiento los líderes en radiología deben hacer parte del proceso de preparación de estandarización de los protocolos pero además deben establecer una red de comunicación vertical para informar y coordinar actividades que lo hagan con los comités institucionales como por ejemplo comité de infección comité de pandemia comité de infección es muy importante que la información institucional realmente llegue a todos los empleados y lo haga de una manera vertical que más tiene que hacer entonces no solamente informar sino además tiene que monitorizar y responder a los cambios rápidamente en la pandemia del COVID-19 esto hace que de alguna manera evalúe usted su estructura de gestión radiológica que le permite de una manera fácil y sin muchos intermediarios por decirlo de alguna manera llegar a las personas que la información llegue a las personas algunos de sus grupos expertos proponen construcción de grupos pequeños entonces haga grupos pequeños de trabajo que se reúnan por ejemplo 20 minutos por la mañana ¿para qué? para evaluar incidentes durante la noche incidentes durante el turno y anticipar algunos cambios que pueden ocurrir o en el mismo día o cambios que por ejemplo usted los puede programar para la siguiente semana entonces eso es lo que se refiere a comunicación y manejo de la información cuidar la salud mental y física la fundación hizo un programa que se llama Me Cuido para Cuidar y en esto quiero contarles que ayer participé como asistente a hoy un webinar de un grupo de psiquiatras de la Universidad de los Andes en este programa de Me Cuido para Cuidar y realmente las experiencias que ellos contaron pues son muy importantes entonces rescato cosas como mire todas las personas tienen incertidumbre tienen miedo todos tenemos preocupaciones y cada uno lo vive y lo siente de una manera diferente porque somos diferentes y porque su entorno y su riesgo pues realmente es diferente y ¿qué podemos hacer realmente digamos para cuidar esa salud física y mental en la medida cada uno de nosotros que nuestro grupo esté sano pues va a poder aportar en esta epidemia o en esta pandemia del COVID entonces recomendaciones se dan para cuidar esa salud física y mental primero manténgase informado pero manténgase bien informado canales como este las asociaciones científicas son importantes posiblemente la información que me mandan mis amigas del colegio por el WhatsApp pues no sea la información que necesitamos en estos momentos dos medidas de autocuidado o sea no se le olvide que hay que tener una alimentación saludable hay que dormir bien hay que hacer ejercicio pues porque hace parte así pues realmente de manera simple del autocuidado que se debe proveer lo tercero es use los elementos de protección personal entonces aprendanlos a usar recuerde que entonces está lavando las manos recuerde el aislamiento social quedarse en casa entonces son importantes el otro punto es comparta las emociones con los amigos y con la familia incluso con el jefe usted podría compartir sus dificultades porque el hablar acerca de las preocupaciones que cada uno tiene es lo que nos ayuda realmente a entendernos como grupo concéntrese en las actividades que tenga durante el día entonces ustedes las que tenga cualquiera que sea pues intente mantener como una actitud consciente frente a eso y tal vez el último punto es lo que antes ayer decía mire es todos son importantes pero no necesariamente muchas veces los médicos pensamos que estamos un poco más allá pero no también nos enfermamos y hay que levantar la mano y pedir ayuda cuando realmente se necesite bueno el último punto es acerca de los programas de residencia que vamos a hacer entonces con estos programas de residencia que vamos andando con ellos y cuáles serían las recomendaciones o qué tips tenemos para eso entonces lo primero es entrenar a los residentes entonces esta imagencita es de uno de mis residentes que hizo su primera presentación tal vez hace unos meses acerca de los hallazgos radiológicos en los pacientes de neumonía con coronavirus entonces lo primero pues es aprender hay que aprender del coronavirus los residentes participan o han participado en la elaboración de los reportes estructurados están haciendo sus bases de datos de los pacientes con COVID ayudan a preparar las juntas de todos los días no se olviden que a ellos también hay que entrenarlo en las medidas de bioseguridad y el uso de los elementos de protección personal bueno aislamiento reporte los síntomas y reporte los viajes de los familiares en esto recuerdo que antes de que comenzáramos el aislamiento llegó una de las internas y me dijo que estaba muy preocupada porque su hermano el fin de semana había llegado de Alemania y lo habían devuelto pues por el cierre de las universidades que había estado todo el fin de semana con él y que su hermano estaba con gripa y que que hacía y que ella estaba muy preocupada entonces es importante pues primero que los residentes reporten sus síntomas respiratorios los viajes de los familiares y eso nos ayuda a cubrir o hay que pensar mejor en tener pautas para cubrir las emergencias personales o familiares de los residentes mitigación del riesgo se hace digamos separando las estaciones de lectura entonces así como buscamos salas individuales o salas o salas de aislamiento o de distancia prudencial entre unas y otras para los residentes también esto se cumple buscar un sitio de trabajo distante que les permita cumplir con las bitáculas esto lo que ha hecho es que muchos departamentos utilicen trabajo por ciclos o por semanas de tal manera que los residentes disminuye su tiempo presencial o asistencial en los hospitales y tienen o deben hacerlo en sus casas pues digamos con la preparación de contenidos y pues hay que continuar de alguna manera en una forma remota con la revisión de esos temas a través de todas las plataformas que hemos venido adorando super bien y aprendizaje didáctico creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia es que pues tenemos una ruptura casi completa de esa enseñanza que normalmente lo teníamos en las estaciones de trabajo con el residente de radiología esto especialmente se hace importante creo yo para los residentes de primer año los cuales puede ser su primera rotación o su primera exposición entonces aquí la invitación es a que cada director del programa pues mire si puede cambiar digamos la secuencia de esas rotaciones y posiblemente se puede ver afectada más en unas que en otras esto también aplica de manera explícita en las recomendaciones para la rotación por el área de radiología intervencionista considere si realmente la exposición que usted va a tener o la participación mejor de los residentes pues va a estar en un balance con la exposición que va a poder tener de pronto con pacientes que tengan síntomas o pacientes confirmados de COVID creatividad y uso de múltiples plataformas en educación tal vez las personas que en este grupo tengan hijos pues como ha sido mi experiencia los colegios cerraron un viernes y al martes siguiente los colegios los profesores pues tenían una cantidad de estrategias de aprendizaje en casa de las cuales pues nosotros tenemos que aprender lo han hecho de manera pues muy creativa y aquí pues en internet encontramos una cantidad innumerable de herramientas en el colegio interamericano de radiología en la sociedad europea radiología en RCNA el colegio americano que nos permiten que los residentes realmente lo revisen de una manera organizada hay muchas de esas páginas que antes tenían un contenido limitado y ahora lo han abierto para pues para que el conocimiento sea para todos algunas reflexiones que le oía de uno de los profesores del colegio y es que no necesariamente nosotros tenemos que hacer los contenidos no significa que el otro que hizo un esfuerzo no pueda tener un contenido de buena calidad posiblemente no sea perfecto pero si debemos aprovechar estos recursos que tenemos que continuar con la educación de nuestros residentes investigación y la mayoría de los programas han suspendido los las investigaciones y en especial aquella industria farmacéutica y los laboratorios entonces pues esto debe ser una oportunidad para pensar en hacer redes de trabajo entre los residentes para buscar nuevos proyectos o continuar aquellos trabajos que hemos interrumpido posiblemente por falta de tiempo el bienestar de los alumnos está directamente o está relacionado con la claridad y la fiabilidad la información entonces cuando hablábamos de la comunicación y de esas herramientas pues también recuerde que los residentes cuando hacen parte de su grupo pues ellos también deben tener esa información y habla canales de comunicación que les permitan a ellos explicar y exponer sus debilidades bueno esos son algunos de los de los artículos que utilicé para esta revisión especialmente quiero referirme a dos este que fue el conceso de expertos salió publicado el 26 de marzo el 20 de marzo y más o menos unos 10 o 12 días después aparece esta carta al editor de un grupo de radio en el centro de milán y el radiólogos en la carta al editor dice más o menos lo siguiente bueno los felicito señores radiólogos muy interesante la manera como han preparado sus departamentos de radiología pero les queremos contar nuestra experiencia y la experiencia de este hospital en milán dice nosotros estábamos relativamente organizados hasta que en los últimos días de febrero los primeros días de marzo esto explotó y todos en el hospital todos los grupos de trabajo incluyendo el grupo de radiología pues buscaba realmente atender esa cantidad innumerable de pacientes en los servicios de urgencias y pues aquí cambiamos nuestras estrategias entonces todos los pacientes que llegaban con síntomas respiratorios y fiebre les hacíamos imagen cuál la que tuviéramos disponible radiografía tomografía porque si bien es cierto que pues debía de hacerse la prueba de la PCR de cual fuera pues resultaba que esa prueba primero no va a terminar si el paciente está grave o no o sea la gravedad de la enfermedad no la determina la positividad de una prueba aparte que las pruebas pueden tener alguna pérdida de la sensibilidad entonces la manera como nuestro departamento vio que podía ayudar en la definición rápida de las conductas era pacientes con síntomas respiratorios que tenían fiebre hagamos imágenes nuevamente inclusive antes de tomar la prueba que se podía tardar entonces pues este para mí sería un mensaje en que bueno todos estamos intentando aportar pero es importante vivir esta pandemia cada grupo y cada departamento lo hace de una manera diferente por último una reflexión de este artículo que salió publicado hoy en el New England Journal of Medicine es un grupo es una encuesta que hacen en la Universidad de Washington a estudiantes de medicina y residentes en general acerca de cuál era su cuál era su perspectiva digamos en cuanto a la epidemia en Estados Unidos el primer caso se reportó más o menos como el 20 de enero y hacia el 15 de marzo más de los estudiantes de medicina en los hospitales de los Estados Unidos pues lo siguieron trabajando entonces ¿qué rescato de ese artículo? los residentes en esas querían definitivamente ayudar y aportar a que con preocupación y con miedo pues querían aportar en sus diferentes grupos de trabajo muchos de ellos por ejemplo si no estaban realmente capaces de defender los pacientes entonces hacían el trabajo social cuidando por ejemplo los niños de los empleados y los hospitales para que ellos pues digamos pudieran hacer su trabajo entonces pues aquí la invitación como les digo es a que pues en grupo con las diferentes modalidades con las que contemos pues saquemos esta pandemia porque solo todos y en grupo pues vamos a poder salir y muchas gracias eso es todo doctora muchísimas gracias a usted por su conferencia hay algunas inquietudes doctora hay bastantes inquietudes en el panel de preguntas si le parece bien doctora entonces pasamos a una sesión corta de inquietudes de los participantes perfecto la primera pregunta doctora es si usted recomienda el uso de bata o de traje de protección para el tecnólogo ya que todo el día realiza procedimientos sin cambiarse de ropa y realiza con la misma la atención a todos los pacientes bueno entonces que es lo ideal entonces lo ideal sería que el el tecnólogo que está atendiendo los pacientes en urgencias vamos a ponerlo de esta manera sea solamente uno o máximo dos dependiendo de los de los trabajos lo que se recomienda es que para esas personas y eso se puede aplicar a las a los al al resto del departamento la ropa con la que esté trabajando dentro del hospital se la cambia al salir del hospital y a veces pues uno cree que puede ser una medida de pronto exagerada pero pues es que el hospital no porque estemos en momento de pandemia de COVID pero pues si es un área donde estamos expuestos a muchas infecciones entonces la recomendación de todas maneras si es que usted la ropa que use durante su jornada de trabajo la cambie al salir del hospital doctora otra inquietud es si la mascarilla N95 se cambia diariamente en un radiólogo que hace ecografía todo el día bueno la mascarilla N95 siempre siempre ha sido pues una controversia inclusive cuando estamos haciendo las recomendaciones para la asociación colombiana de radiología entonces lo que dicen es que la mascarilla puede durar inclusive hasta tres días hay personas que hablan a una semana uno de los infectólogos de la fundación nos decía que las mascarillas deben cambiarse es cuando estén húmedas o sea realmente digamos que un tiempo de un día podría ser poco para las recomendaciones y están más o menos entre tres y cinco días en cambiar esa mascarilla doctora también le preguntan una vez terminados los 30 a 45 minutos de desinfección cuánto tiempo se espera para poder utilizar de nuevo el equipo bueno cuando usted termine la desinfección que dura entre 30 y 45 minutos ya se supone que su equipo está disponible para atender el siguiente paciente doctora le preguntan además cuándo usar la N95 en la atención en radiología bueno lo que recomiendan las guías por ejemplo para el caso específico de Colombia es que la mascarilla N95 debe ser utilizada para los pacientes o para los procedimientos con aerosoles en general digamos que en radiología a menos que se haga un procedimiento con anestesia general que se considera que es un procedimiento con aerosoles pero vamos a poner un ejemplo una toracentesis por ejemplo entonces posiblemente ese paciente no tenga exposición a aerosoles otro ejemplo de la exposición a aerosoles son los pacientes o los médicos que hacen a ver endoscopias de vías digestivas por ejemplo y realmente esas son como las recomendaciones de los pacientes las personas o los médicos que atienden dentro digamos de las unidades de cuidado intensivo las terapistas las que toman directamente las muestras pues son las personas realmente a las que la mascarilla N95 pues se hace indispensable doctora le preguntan además para equipos de rayos X portátil y ecógrafo usted recomienda el uso de cloro y proclorito de sodio para la limpieza ahí es muy importante su proveedor yo les contaba que nosotros en fundación esa limpieza hacemos con amonio cuaternario cuaternario ¿por qué? porque fue la recomendación de nuestro proveedor sé que hay otras soluciones y que eso básicamente depende de su fabricante doctora usted recomienda el uso de guantes en la imagen que les mostré digamos para atender los pacientes sospechosos o los pacientes confirmados se deben utilizar los guantes la bata los gafas el único que aparece como opcional es el bur pero el resto la mascarilla quirúrgica y las batas deben utilizarse doctora tenemos más inquietudes le pido un segundo por favor para transmitirle la siguiente doctora le preguntan si se puede lavar y desinfectar la máscara en el 95 no no recomiendan realmente el lavado de esas máscaras posiblemente el agua lo que hace es que deteriore los filtros entonces pues realmente no conozco ningún protocolo del lavado de esas máscaras en el 95 doctora también le comentan en un escenario como España o Italia que atienden 300 o 400 pacientes por día es imposible realizar desinfección del equipo por 45 minutos que se debe hacer en los protocolos en estos casos bueno esa pregunta me la hice cuando 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 leí las cartas al editor entonces dije bueno pues nosotros bueno no sé cada centro atenderá vamos a poner 10 15 pacientes realmente no me imagino realmente cómo será tendrán que no sé yo realmente ahí pues nunca lo he vivido y esa pregunta como les digo me la hice sobre todo cuando leí esas cartas al editor no sé si habrá protocolos abreviados de limpieza y realmente desconozco qué han hecho en sitios como España o Italia con sistemas de salud completamente desbordados doctora otra inquietud es si el cuello no debe protegerse bueno lo que lo que bueno digamos que lo que lo que reviso de las guías digamos de las de las diferentes sociedades bueno digamos que aquí en esto podríamos hacer podríamos hacer una diferenciación lo que hemos visto hasta ahora son los elementos de protección personal digamos que hay otro podríamos decir otra modalidad de elementos de protección personal que son por ejemplo aquellas personas que están atendiendo directamente los pacientes en la unidad de cuidado intensivo entonces esos pacientes al menos digamos en mi departamento las personas que atienden directamente los de unidad de cuidado intensivo si tienen las máscaras completas con gorro con con cuello ellos por ejemplo lo que hacen es que utilizan doble guante pero digamos que lo que les he mostrado son de los pacientes digamos o los radiólogos que tendrían por ejemplo que hacer un ultrasonido o las personas como los tecnólogos que toman una radiografía tréxportátil o una tomografía en su escanógrafo Doctora hay varias inquietudes respecto a las diferencias de protección de acuerdo a las imágenes perdón de acuerdo a la modalidad diagnóstica para el tecnólogo cambiaría el kit de protección o las medidas de protección más bien para el tecnólogo en el caso de una mamografía de una tomografía de una radiografía El aislamiento digamos en general esas protecciones de las que hemos hablado se consideran en general como aislamiento de contacto digamos con el gorro con las medidas que hemos hablado y realmente se cumpliría pues para las diferentes modalidades de imagen doctora varios usuarios también expresan que en algunas zonas y en algunas ciudades no cuentan con todos esos elementos de protección ideales en el caso por ejemplo de la doctora Leyla Paz ella comenta que es de Argentina Tucumán y no cuentan con esos elementos ella pregunta ¿cuál sería el elemento relevante que sí o sí se debe utilizar para la protección? Uy muy difícil la respuesta doctora realmente pues este que ha presentado no realmente es el escenario es el escenario ideal el escenario donde pues se cuenta con todos los elementos de protección personal es muy difícil creería yo decirle de cuál prescindir de todas maneras pues digamos sin mayor argumentación que de pronto es pensar en que si el virus realmente se contamina por las gotas y la contaminación es digamos en esa vía de contacto con mucosas pues pensaría que lo más importante sería la protección de los ojos y la protección con la mascarilla pero podría ser arbitraria pues en esa respuesta realmente doctora para el uso de biopsias percutáneas se recomienda uso de N95 y caretas bueno con los procedimientos intervencionistas realmente las recomendaciones que hay es evalúe usted como radiólogo y con su equipo de trabajo la necesidad de hacer estos procedimientos a los pacientes con sospecha digamos de infección por COVID entonces hay que tener una muy buena relación entre entre el riesgo y el beneficio en estos días por ejemplo pues tuve la oportunidad que van a hacer por ejemplo con los pacientes que tuvimos en estos días en el hospital era un paciente que tenía un infarto agudo de miocardio y tenía sospecha de tener infección por COVID entonces hay que hacer el cateterismo y cómo hacer ese cateterismo entonces pues ahí la invitación es a buscar con los diferentes grupos de trabajo por ejemplo en este caso si se iba a manejar como una cirugía con aerosoles es decir con todo el cubrimiento con caretas completo o si iba a manejar solamente con un procedimiento percutal y ahí pues la invitación es a mirar en sus grupos realmente primero evaluando el riesgo beneficio de hacer el procedimiento y de la seguridad para el personal Doctora la Asociación Colombiana de Radiología le agradece por su participación en esta conferencia virtual muchas gracias a ustedes muchas gracias para todos los asistentes agradecemos a todos los asistentes que participaron en esta conferencia entendemos que hay muchísimas inquietudes respecto al tema pero por cuestiones de tiempo ustedes comprenderán que no podemos transmitirle a la doctora todas las inquietudes debemos limitarnos solo a una selección de estas preguntas los esperamos entonces en próximas sesiones ACR que programaremos para todos ustedes a través del correo electrónico y de nuestras redes sociales daremos a conocer un nuevo ciclo de conferencias de sesiones ACR COVID-19 los invitamos entonces a estar pendientes a estos canales de comunicación también les informamos a todos ustedes que todas estas conferencias están siendo grabadas y posteriormente también les contaremos cómo podrán consultarlas en el sitio web de la Asociación Colombiana de Radiología para que tengan de primera mano esta información útil que les permitirá abordar la pandemia del COVID-19 desde sus áreas de trabajo muchísimas gracias de nuevo por su participación y que tengan muy buenas noches